El resurgimiento de Trump, una mirada crítica a la administración Biden. Noticias de última hora. El país está en llamas con un debate político candente que ha sacudido los cimientos de la administración actual. Después de cuatro años bajo la sombra de Biden, muchos votantes que alguna vez lo rechazaron ahora se encuentran reconsiderando su posición y mirando con nostalgia hacia la era Trump. Es un giro sorprendente en la narrativa política, pero para algunos, la perspectiva de un regreso de Trump al poder ya no parece tan aterradora. El país era mejor cuando él lo dirigía, afirmó una México-americana de 23 años, quien antes se sentía incómoda con la retórica del expresidente sobre los latinos. Este sentimiento no es aislado, ya que cada vez más estadounidenses están comenzando a cuestionar si la administración actual realmente está llevando al país en la dirección correcta. Desde la economía hasta la política exterior, el legado de la era Biden está siendo sometido a un escrutinio sin precedentes, y muchos están llegando a la conclusión de que la alternativa, aunque polémica, podría ser preferible. La idea de volver a los días de Trump está cobrando fuerza entre una parte significativa de la población. Después de cuatro años de la administración Biden, una parte de la base de votantes que alguna vez se opuso ferozmente a Trump está reconsiderando su posición y mirando con nuevos ojos hacia la posibilidad de su regreso al poder. Esta tendencia ha surgido en medio de un clima político cada vez más polarizado y una creciente insatisfacción con la dirección del país bajo el liderazgo actual. Ahora, sin embargo, ella y otros como ella están comenzando a cuestionar si la administración Biden realmente ha sido beneficiosa para su comunidad y para el país en general. Este cambio en la opinión pública ha llevado a un intenso debate sobre el legado de la era Biden y si realmente ha cumplido con las expectativas de aquellos que lo eligieron. A medida que más personas reflexionan sobre los últimos cuatro años y evalúan los desafíos y logros de la administración actual, la idea de un retorno de Trump se está volviendo cada vez más viable para algunos. El resurgimiento del apoyo a Trump entre ciertos sectores de la población es un reflejo de la profunda división política que ha caracterizado la era post-viden. A medida que el país enfrenta desafíos económicos, sociales y políticos cada vez más apremiantes, muchos están comenzando a cuestionar si la administración actual realmente tiene las respuestas necesarias para abordar estos problemas de manera efectiva. Para algunos, la retórica incendiaria de Trump y su enfoque agresivo de la política pueden haber sido motivo de preocupación en el pasado, pero ahora parecen ofrecer una alternativa atractiva a lo que muchos ven como la inacción y la indecisión de la administración Biden. Desde la inmigración hasta la economía, los partidarios de Trump están argumentando que su enfoque directo y sin rodeos es justo lo que se necesita para sacar al país del estancamiento en el que se encuentra actualmente. Este cambio en la opinión pública ha llevado a una re-evaluación generalizada de la administración Biden y su capacidad para abordar los problemas más urgentes que enfrenta el país. A medida que más personas reflexionan sobre los últimos cuatro años y consideran el camino a seguir, la posibilidad de un retorno de Trump se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para aquellos que sienten que el estatus quo actual simplemente no está funcionando. Patriotas, el resurgimiento del apoyo a Trump entre ciertos sectores de la población es un reflejo de la profunda división política y la creciente insatisfacción con la administración Biden. A medida que el país enfrenta desafíos cada vez más apremiantes, muchos están comenzando a cuestionar si la dirección actual realmente tiene lo que se necesita para abordar estos problemas de manera efectiva. El debate sobre el legado de la era Biden y la posibilidad de un retorno de Trump está lejos de terminar y continuará siendo un tema central en la política estadounidense en los próximos meses y años. Mientras tanto, aquellos que desean ver un cambio en el liderazgo están cada vez más convencidos de que Trump podría ser la respuesta que están buscando. Y amigos, entérate del sorprendente renacer de Nicky Haley, una nueva esperanza republicana. Noticias de último momento que han dejado a todos hablando. La exgobernadora de Carolina del Sur y antigua rival republicana de Trump, Nicky Haley, está haciendo olas una vez más después de conseguir un nuevo trabajo tras su candidatura presidencial fallida en 2024. Este giro inesperado en su carrera ha reavivado las esperanzas entre los conservadores y ha generado un intenso debate sobre el futuro del Partido Republicano. Con su inclusión en el prestigioso proyecto del Hudson Institute, Nicky Haley ha sido elogiada como una creadora de políticas valiente y perspicaz por parte de la institución. Su trayectoria como ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y su experiencia como gobernadora la han convertido en una figura prominente en el panorama político nacional. Y su nuevo papel podría ser un trampolín para un regreso triunfal a la escena política. Para muchos republicanos, la noticia de la reincorporación de Haley al ámbito político es un rayo de esperanza en un momento de incertidumbre y división dentro del partido. Su estilo moderado y su enfoque pragmático han sido vistos como un antídoto contra la retórica divisiva y polarizadora que ha dominado la política en los últimos años. Con su regreso, algunos creen que el Partido Republicano podría encontrar un camino hacia la reconciliación y la renovación. Después de su candidatura presidencial fallida en 2024, Nicky Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, ha conseguido un nuevo trabajo en el proyecto del Hudson Institute. La institución ha elogiado a Haley como una creadora de políticas valiente y perspicaz y ha destacado su experiencia en el ámbito político y diplomático como un activo invaluable para el proyecto. La inclusión de Haley en el Hudson Institute ha generado un intenso debate sobre el futuro del Partido Republicano y el papel que desempeñará en la política nacional en los próximos años. Su trayectoria como gobernadora y embajadora la ha convertido en una figura respetada dentro del partido, y su regreso al ámbito político podría tener importantes implicaciones para la dirección futura del partido. El regreso de Nicky Haley al ámbito político ha sido recibido con entusiasmo por parte de muchos republicanos que ven en ella una figura capaz de unir al partido y ofrecer una alternativa al estilo beligerante de algunos, de sus líderes más prominentes. Su enfoque moderado y pragmático ha sido visto como un antídoto contra la polarización y la división que han caracterizado la política en los últimos años. Para el Hudson Institute, la incorporación de Haley al proyecto es un claro reconocimiento de su experiencia y habilidades como creadora de políticas. Su papel en el proyecto podría darle una plataforma para abordar algunos de los desafíos más apremiantes que enfrenta el país, desde la economía hasta la política exterior. Sin embargo, el regreso de Haley también ha generado críticas por parte de algunos conservadores que ven en ella una figura demasiado moderada para liderar el partido en un momento de profunda división política. A pesar de estas críticas, muchos están dispuestos a darle una oportunidad y ver qué aporta al debate político en los próximos meses y años. Patriotas, el regreso de Neki Haley al ámbito político ha generado un intenso debate sobre el futuro del Partido Republicano y el papel que desempeñará en la política nacional en los próximos años. Su inclusión en el proyecto del Hudson Institute es un claro reconocimiento de su experiencia y habilidades como creadora de políticas y podría tener importantes implicaciones para la dirección futura del partido. Si te ha gustado esta noticia, no olvides dejarnos un like y activar la campanita para más actualizaciones. Agradecemos tu apoyo continuo. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.